¡Bellas melodías para un sentimiento, una voz encantadora, romántica, cantándole a la vida y al amor! ¡Dulce Alondra! ¿Y dónde están los cerveceros, corazoncitos enamorados, sufridos, así como tú, así como yo? Y siempre producciones al azar, Tomas Internacional, en el norte, el centro, sur, oriente. ¡Todo el Perú bailando! ¡Dulce Alondra! La cerveza, la cerveza, la estoy tomando, y tramos al mar, las estoy bebiendo, así tomando acabaré mi vida, porque no tengo en nadie que me quiera. Así tomando acabaré mi vida, porque no tengo en nadie que me quiera. Salud, salud, por ellos, aunque mal paren, ¿sí o no? Elisa, Lucas, ¿qué dices? Y vamos a brindar con los éxitos, con producciones al azar, Tomas Internacional, Dulce Alondra, y los muchachos de Trust Record, Pedro, Luis y Alex Patrocino. Para que nunca se olviden, con dulce Alondra. No deciré, que es muy perdido, y hablaré, que ya nos da pa' la vida, pero no sabe las penas que llevo, por los sueños que he recibido. Pero no sabe las ganas que llevo Por los engaños que he recibido De canto en canto en canto mi vida se acabará Adiós mi vida, amigos, ¿qué cosa puedo hacer? Dejarame en canto mi vida se acabará Adiós mi vida, amigos, ¿qué cosa puedo hacer? De canto en canto mi vida terminará Adiós mi vida, amigos, ¿qué cosa puedo hacer? Dejarame en canto mi vida se acabará Adiós mi vida, amigos, ¿qué cosa puedo hacer? ¡Los vamos! Lircay Paujara Lauli Anca La Nación Chocca Arua Y todo Banca de Lica Contigo, contigo Dulce Alondra Y los titulares del requinto Sí, 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 eso sí Y que bailen la gente linda del teléfono de Guaylas En la región Anca La noble y generosa Guaylas Los amigos de Carguaz, borrachera Quindaya, hermosura Caras dulzuras La zona Aguascarán Arriba la alegría Sí, sí, sí Que siga, que siga, que siga la jarana Con dulce Alondra Con dulce Alondra Sí, 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 eso sí ¡Qué rica cervecita! ¡Salud, salud! Por ella, por ella, la botella Por esa, por esa ¡La cerveza!